¿Te ha gustado este vídeo? Pues te pido un favor, algo sencillo, algo que puedes hacer gratis. Suscríbete. Todos los que estamos en YouTube, en los canales, hacemos nuestro esfuerzo para preparar con calidad los vídeos y el contenido que os damos. Y la única recompensa que tenemos es la suscripción, vuestra suscripción. Es tan fácil como cuando veas este vídeo dar a suscribirte y a la campanita. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, recomiéndalo a tus amigos. Tan sencillo, tan fácil y tan humilde lo que te pido. Gracias.